El diputado Germán Tiberio Ojeda es el primer personaje en anunciar su candidatura a la Alcaldía de Duitama para el periodo 2020-2023. El pasado lunes 30 de abril, Ojeda presentó la renuncia a la presidencia de la Asamblea de Boyacá para poder empezar su campaña política para las próximas elecciones regionales. Aspiramos y esperamos poder llegar a tener la energía suficiente, poder que Dios nos dé vida, salud y licencia, de poderle decir a los duitamenses que hemos avanzado, que ya fuimos concejales durante dos periodos en este bello municipio, que ahora ya fuimos diputados y que ahora queremos poner nuestro nombre para poder llegar a administrar muy bien este municipio. A la Alcaldía de la capital de la provincia de Tundama, Ojeda podría encontrarse en el camino con el excandidato a la Cámara Luis Eduardo Rodríguez por el Centro Democrático, Constanza Ramírez por cambio radical y otros políticos que aún no confirman su candidatura.